Muy buenas gente, vamos a ver Géminis para hoy, domingo 16 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Hoy nos dicen que como que hay una energía negativa creciendo en ti, que te hace ver algunas veces las cosas de forma más triste, más seria de lo que es. Intenta ver, como pone aquí, ilumínate un poco, métete cosas positivas en la cabeza, habla con gente que te aporte positividad y todo eso se te irá quitando, ¿vale? Porque si es al revés, si te metes cosas tú en la cabeza chungas, si estás en contacto con personas negativas, pues al contrario, te vas ennegreciendo, ¿de acuerdo? En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, te viene una abundancia grande próximamente, no se ven trabas a que lo consigas, vas bien encaminado o bien encaminada en cuanto a las cuestiones laborales, de empresa, de negocios, vamos, de momento, y desde luego en el día de hoy, todo viento en popa. Fantástico. Por último, en cuanto al amor, bueno, tienes que buscar apoyo para algunas cuestiones, algunas dudas, algunas sombras que se te meten a veces en la cabeza. Entonces, hablando con personas positivas, tendrás positividad, ¿de acuerdo? También en este tema. hola, me te dame ¿de acuerdo? Pues escuché ce eso lo